El canciller de la República, Elia Jawa, se encuentra en Cuba, donde sostuvo un encuentro con el presidente Hugo Chávez, con quien compartió y trató temas de política exterior. A través de su cuenta en la red social Twitter, Jawa precisó que durante el encuentro compartió de manera amena con el mandatario venezolano. Más temprano había informado que el motivo de su viaje obedece principalmente a la participación de Venezuela en la cumbre de la CELAC, que se celebrará el 26 y 27 de enero en Santiago de Chile. Hacemos a Cuba con la intención de consultar un conjunto de orientaciones al comandante presidente de la República Bolivariana, Hugo Chávez, acerca de nuestra participación en la CELAC y otros temas de la agenda internacional. Durante un encuentro con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, el canciller de la República, agradeció las atenciones brindadas al mandatario venezolano. Quiero agradecer en nombre del pueblo noble de Venezuela, de nuestro pueblo, el inmenso cuidado, detalle con el cual ustedes han cubierto al presidente Hugo Chávez y a su familia durante su proceso de tratamiento y recuperación. Jawa manifestó que Chávez dio gracias al pueblo venezolano por la movilización en apoyo a su nuevo periodo el pasado 10 de enero.